Mensaje de la Virgen en Anguera, Brasil, a nuestro hermano Pedro Reyes. Mensaje del 26 de enero del 2021. Queridos hijos, Dios tiene prisa. Vuelve a Él que te ama y te espera de brazos abiertos. No se olviden de poner a Dios en primer lugar en todo. La humanidad camina por las sendas de la autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Caminan hacia un futuro de oscuridad espiritual. Busquen al Señor y no vivan en el pecado. Lo que tienes que hacer no lo dejes para mañana. Soy tu madre y quiero ayudarte. Sean dóciles a mi llamado. No te alejes de la oración. El gran naufragio de la fe alcanzará a aquellos que están alejados de la oración y la vivencia de la fe. Arrepiéntanse y asuman su verdadero papel de cristianos. Adelante por el camino de la verdad. Acojan el evangelio de mi hijo Jesús y las enseñanzas del verdadero magisterio de su iglesia. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reunirlos aquí una vez más. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manténganse en paz.